¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Arcanthos Games, aquí se presenta Arcanthos En un nuevo video, vamos a continuar por donde íbamos Lamentablemente, este video, esta emisión fue más larga de las anteriores Por el simple hecho, y lo digo, simple hecho, de que usé la estrategia incorrecta Y esto me llevó a esta situación Una situación que, diciéndolo claramente, no me agrada nada Cuando terminemos esta guía No sé cuánto vamos a tardar, pero cuando la terminemos, la vamos a terminar Os lo aseguro, no voy a cancelar ninguna guía A no ser que me ocurra algún problema y... Y hay alguna que otra guía que la tenga que hacer yo solo No las voy a cancelar, las haré yo solo No os preocupéis Esta guía la vamos a completar, pero... Cuando terminemos esta guía, la primera campaña Vamos a dejar un tiempo de descanso Y a completar las otras dos guías que tenemos ya empezadas Que son, la del Command & Conquer General La del Command & Conquer Tiberium War La guía del Command 2 tengo que volver a hablar Tengo que volver a hablar con Chimal A ver qué hacemos No, por mí yo no la cancelaría Pero como ha pasado tiempo que no me he conectado Le tengo que preguntar si está dispuesto a volver a grabar O... O el planea, o no planea volver a grabar la serie O cualquier cosa de esas Yo estoy seguro que sí, que lo grabará Pero le tengo que preguntar Yo estoy seguro que sí, que sí, que lo voy a hacer Yo acabo de desayunar y estoy medio... Y Для porque tu quieres ir a mi Yo acabo de desayunar y estar Ya... ¡ 돼jo! ¡Yaizada! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no.